Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del cuarto episodio de la tercera temporada de La Más Draga. El tema de esta semana fue La Más, Chespirito y como siempre me acompaña mi épica, inigualable, diosa, dueña de todo, mi hermanita Génesis Foss. ¿Cómo estás hermana? Bienvenida. Hermana, muchas gracias. Estoy súper bien, contenta, feliz. El público, ¿cómo están allá en casita? Los amo. Estoy emocionada por comentar. Y que, bueno, ¿qué te pareció el episodio de ayer? Estuvo el drama mamá que, o sea, tendencia nacional y todo, mi amor. Hermana, yo no sé, pero es que, hermana, sé el capítulo 4 y tú sabes que el capítulo 4 viene arrastrando una maldición. La maldición del capítulo 4. Hermana, yo ya estaba, desde muy temprano estaba glorosa, ya sentía que la sangre me subía, me bajaba, yo no entendía si me subía el muerto, yo no sabía qué pasaba conmigo. O sea, después dije, oh, es que es la maldición, es hoy el capítulo 4. Vamos a comenzar. Lo primero que vemos, Madison, que de hecho ahora vi, no sé si te diste cuenta que le están haciendo una campaña de cancelación, porque dicen como que ella fue la culpable de que empezara todo el drama con Hunty P, pero a mí se me hace que como que a lo mejor a la Madison le empujaron a que armara ese drama. ¿Qué tú crees? Ay, hermana, no sé qué pensar porque de entrada es fuerte, o sea, y lo malo fue que hay un video ahí. Yo, hermana, casi vuelvo a llorar cuando veo en la imagen que nos pusieron ayer, es tu pisolita y las chicas se van y, no, hermana, o sea, yo quería abrazarla y sí, siento que es fuerte. Pero, hermana, déjame hacerte una pregunta porque qué mejor de ti que estuviste ahí. Cuando ustedes están grabando, ¿a ustedes las dejan hablar libremente o es como que les piden a cierta chica, fulana, empieza tal tema, a ver qué sale, cómo es que más o menos funciona? Porque yo veo como que a la Madison le empujaron a que le hiciera la guerra a la Hunty por esto del texto, de esta cosa, que en mi país, por lo menos culturalmente para mí, no es un problema, pero puedo entender que por las diferencias culturales, pues en todos los lugares no se ha visto de la misma forma. O sea, ¿cómo funciona? ¿Tú crees que cómo hacían con ustedes? ¿A ustedes las dejaban hablar libremente o les proponían que empezaran cierto tipo de conversación? No, fíjate que en nuestro caso estábamos totalmente libres, hermana, todo fluía, todo era la charla de nosotros, de hecho, inclusive, creo que en mi temporada nunca se grabó como lo más padre, que era cuando todas llegábamos, ¿sabes? En ese momento que todas estábamos juntas, al inicio de las grabaciones, pues estábamos solas, entonces estábamos todos echando a andar las cámaras, producción, pero en ese momento que estábamos todas juntas, pues era lo mejor, porque cuando empezaban a grabar, ya habíamos, ya nos habíamos reído, ya nos habíamos carcajeado, ya habíamos incluso como este cierto salseo entre nosotras, entonces ya era como tarde, ¿sabes? Claro. Yo por eso yo pienso que fue normal, quiero pensar, o sea, que no tuvo que ver con otros aspectos, porque en mi caso sí fue todo muy natural, lo que tú viste con nosotros todo fue real, o sea, el salseo que si nosotros contra otra chica, que si nos dijo que si famosa o no, pues bueno, eso fue real, hermano, nada fue inventado. Y otra cosa, porque a la gente le cuesta a veces un poco entender, en el caso de las deliberaciones, el tiempo que el jurado demora para tomar las decisiones, obviamente en pantalla lo vemos como si fuera casi que cuestiones de segundos, pero, o sea, ¿tú le puedes explicar a la gente para que de una vez y por todas entiendan lo largo y tedioso que es el proceso que se mete en un día entero en grabaciones? Claro, hermana, el proceso es muy largo, o sea, realmente uno como participante está en un estrés constante, porque como tú sabes, te levantas muy temprano, comienzan las grabaciones y ahora sí que entras a las nueve, pero no sabes a qué hora sales, puedes salir a las doce, a la una, a las dos, y depende de ti si te quedas dormida, ¿sabes? Ahí tienes, por ejemplo, yo en mi caso, yo en aquel entonces, y a la fecha, pues, no era como muy experto en maquillaje, o sea, yo sabía que el tiempo era vital y yo prefería no comer para aprovechar esa hora, ¿sabes? Sí. Entonces, porque sí, es una producción y te tratan súper bien como una reina, entonces tienes tus tres comidas, tienes acceso a los catering, pero sí, uno como participante tiene que aprovechar el tiempo, y en este caso las deliberaciones, uno las ve en pantalla y son cortas, a como realmente son, o sea, hay deliberaciones que yo viví que fueron más de una hora, incluso dos horas, y ese tiempo uno está esperando porque realmente es muy difícil, o sea, para los jueces ya es muy complicado evaluar porque los aspectos son mínimos y se ponen muy, 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 muy cañón. Realmente lo que vemos en pantalla es poquito. Como pudimos ver, trajeron a este miembro del grupo de Impulse, que no solo de hecho está en México, está también creo que acá en Estados Unidos, en muchos países, trataron de hacer un poquito más de campaña, de visibilidad, de todo lo que es el tema del VIH. Yo veía, y yo que estaba que reventaba, porque en el chat todo el mundo poniendo como que se estaban durmiendo, o sea, el pájaro es malo, el maricón es malo, por naturaleza. Pero estuvo chévere, estuvo nice, y me encantó la dinámica, las volvieron a pasar la pena. Mamá, los memes han sido universales, están por todos lados, tanto del episodio anterior, que fue con el del baile, tanto con este. Ellas salieron en su quick drag, tuvieron que hacer cada una su pequeño sketch, y bueno, nada, pues yo lo vi muy válido. ¿Qué piensas tú? La gente habla mucha verga en los comentarios, pero a mí se me hace que es necesario que este tipo de temas se hable. Mira, hermana, yo pienso que está bien, es un padre la fiesta, es un padre divertirnos, está bien padre ir a ver el show track y aventarnos los de 500. Vemos, pero también creo y considero que es importante educarnos, porque este tema nos lleva a todos, no solo a la comunidad LGBT, sino a todo el mundo. Nadie está fuera de esa circunstancia, así de que es información. Entonces, es importante, hermana. Yo creo que es muy bueno para la madraga, y gracias a Impulse por venirnos a informar y traernos más conocimiento, hermana, porque dentro de todo, la ignorancia es algo que muchas personas a veces tenemos, y muchas personas también, por no preguntar o por pena, ¿sabes? Llegamos a cometer errores, a veces nos andamos dando topes contra la pared. No ha sido mi caso, gracias a Dios, pero creo que la ignorancia, hermana, es algo que nadie debemos de tener, y menos por pena. Claro. Llega el momento entonces de preparación en el camerino. Me encantó, porque se habló de todo. Se habló de la aceptación de la familia, se habló de las experiencias que ha tenido cada participante individualmente. Hubo quien compartió más, hubo quien compartió menos. Me tocó mucho, por ejemplo, todo lo que habló y con el sentimiento que se veía, por ejemplo, en el caso de Raga Diamante. Pero sí, me chocó como que un poco la pregunta de Ibiza. O sea, que cizaña. ¿Cómo tú vas a preguntar en un show que tú sabes que se está grabando? ¿Aquí alguien tiene VIH? O sea, porque, hello, ya lo sabemos. Nadie se muere de VIH. Hay mil dos tratamientos y todo. Pero como quiera que sea, el estigma sigue. Y sobre todo en nuestros países, que de cierta manera sí puede afectar un poco. Entonces, nadie va a venir de estúpido a decir, ay, yo tengo VIH, déjame hacer mi cuento. O sea, a esta niña la mandaron a quisiera la pregunta o de verdad ella la preguntó porque le falta una tuerca en el cerebro. ¿Qué persona con materia gris pregunta? ¿Quién tiene aquí en el CAS VIH? Yo me quedé muerta. Ay, es que preguntó como si dejara en el salón de clases. ¿Quién tiene la pluma azul que le preste? No inventes, hermana. ¿Eso qué? Eh, como pudiste ver, la temática fue de la más chespirito, pero me da risa porque si tú te das cuenta, casi casi todo el mundo para el runway se fue por el mismo personaje. Hermana, ¿qué es lo que pasa? No entiendo qué pasa. Hermana, era la noche de las mil madonnas en versión México. El kimono que de... Porque casi todas. Y a mí sí, eso me chocó. Eso me chocó porque es como que todo el mundo dijo, ay, me voy a ir por la vertiente de lo fácil. Y además no solo del curado, hermana, también de la audiencia, nosotros como espectadores, llegaba un punto en el cual yo me estaba perdiendo, hermana. Y era muy disfraz, era muy disfraz, hermana. Era como una convención de payasos, de fanáticos. Tú sabes cómo hacen en estas convenciones de gente que hace cosplay y todo. Parecía una convención de chespirito. Así, hermana, así deberíamos haber nacido todas las funerales, hermano. Ok, hermana, pues vamos a darle ya entonces con todo al runway. Comenzamos entonces con Hunty B. Dime qué piensas, hermana. Hunty B, hermana, la muñeca del norte. De nada, es la primera. Y sí generó en mí un impacto. Dije, jazz mamona, me encanta. Doctor Chapatín. Me gustó, hermana, me gustó bastante. Después de su relación a Chapulín Colorado, seguía viendo ahí. Obviamente había Chapulín y veía la esencia de Hunty. Y me gustó bastante, me gustó bastante. Lo vendió, muy segura, muy confiada, sonriente, chipote chillón. Bien, ella me gustó mucho, hermana. Fue de mis favoritas de la noche. Yo te tengo que decir, vuelvo y recuerdo lo que he dicho todas estas semanas. Las niñas viven pidiendo fulanita, menganita, cash completo. Hagan lo que se les pide, pero integren su drag. Integren quiénes son ustedes. Entonces, chicas, las niñas lo hacen y después al final igual reciben palos. Yo no entiendo. ¿Para qué les piden? Que integren su drag. Si al final se las van a comer a crítica malvada y negativa. Entonces, con Hunty me pasa lo que a ti. Yo considero de que ella lo hizo muy bien. De hecho, si te diste cuenta, ella se salió de su zona de confort porque se vio más teatral, más dinámica, más animada. Ella no salió sencillamente pa, 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 mírame qué linda, pa, me fui. Ella trató de vender una historia y a mí, la verdad, me gustó. No te voy a mentir, me gustó. Hubo cosas, el pelito muy malo, el blush, el corte de mejillas fue tan drástico que entonces como que los ojos y la boca y el resto de la cara no iban muy a la par de con tanta fuerza que se raspó, como decimos acá en Miami, la cara. Pero a mí me sorprendió Genesis porque yo te lo juro que yo jamás pensaría que ella iba a caer en ese barón, pero ya yo sabía lo que venía. Entonces fue como que dije, wey, se la van a hacer, le van a hacer la gatada, pero en mayúscula. Seguimos con Rudi Reyes, la perla. Ok. Es que lo que nos mostraron en la cámara sí fue cierto, o sea, realmente Rudi no estaba montada sobre la punta. Yo cuando la vi dije, you, no está montada hasta arriba como debe de ser, estaba a la mitad. Sí, a medio camino. Yo porque yo hago puntas, hermana, y vayan a ver a mi video, y tengo un video donde empiezan puntas y a patentar con las malditas. Entonces, yo lo vi, yo lo vi, muy bueno. No estaba montada, no estaba montada en la punta. Creo que fuera de ahí, hermana, que ni siquiera es lo más importante. Si no se lo hubieran enfocado con la cámara, muchas veces no nos hubiéramos dado cuenta. Pero en este ambiente, hermana, muchos somos bailarines. Muchos sabemos, y al verlos sí decimos, y le faltó. Oh, ya entiendo, o sea, que porque se notaba como que ella las tenía puestas, pero tú piensas que entonces que era una zapatilla de tela y ya, y no había más nada adentro. No, si eran unas puntas, pero obviamente en la técnica de punta no te puedes quedar a la mitad. No, ya. Es que puedes dar el empeine hasta arriba. Entonces, en la técnica de punta, todo o no es nada. Hermana, es muy difícil. Sí, se te rompen las uñas de los pies, salen muchachos callos, es muy doloroso. Pero también comentó que entrenó poquito. Bueno, pese a eso, pues fue bien el intento. Sin embargo, ella tiene buena línea, buena colocación, pero no nos ven. O sea, bueno, este chico, el juez, se dio cuenta. A mí lo que me gusta es que ella, por lo menos, no trata de disfrazar la situación. Ella reconoce las cosas. Yo la cagué, es verdad, lo mío es contemporáneo. Yo no tengo ballet clásico, mi formación no viene de ahí. Pero yo como, por ejemplo, que no sé mucho de ballet clásico, yo como espectador, tú sabes, fue como que quedé como que complacida. Pero ya, ya, tomando tu criterio que tienes base, pues entonces ya puedo entender mejor. Pero mi problema más que con el desempeño y tal, que ella siempre sale y lo vende bien. A mí lo que más me chocó fue el outfit. Porque es como que sigo viendo que Rudy tiene problemas serios de imagen. Es como que tiene tanto talento que es como que ella dice, a mí me vale verga como yo me vea. Sigo viendo que el maquillaje no es tan limpio. Sigo viendo problemas con los pelos. Sigo viendo la calidad del vestuario. Esas piedras que ella se puso, yo no sé qué eran o de dónde eran, pero eso no era piedra, hermana. Eso parecía más lagrimal de lámparas de techo. No sé si te diste cuenta. Sí, claro. Hermana, continuamos con Ibiza Liosa desde la Ciudad de México. Yo duré, yo dije, ay, ¿quién es esta, hermana? Yo dije, bueno. Esta niña, muy mala imagen, horrible vestuario, pésimo cabello. Pero mamá, ¿qué poder tiene en el escenario? Sí. Es increíble. La historia fue muy buena. Dándole como que agua, como dicen en Cuba, yo no sé si allá en México ustedes lo conocen igual. Eso no es brujería, pero es como una especie de amarre, que es cuando se le dice, dale agua de bollo, refiriéndose a la vagina, dale agua de bollo al hombre y nunca servir de tu lado. Entonces, lo vendió, pero completo, hermana, me encantó. Pero o sea, yo solo quiero hablar de ella, eso, que es muy buen desempeño en escena, pero muy malos pelos, muy mal outfit. ¿Qué quieres tú, entonces, decir ella de lo que fue, pues, como que su desempeño? Pues ya lo dijiste, hermana. Me encantó su desempeño. Sí, la historia estuvo padre porque, obviamente, el chavo del ocho, la bruja 61, pues sí tenía como un amor por don Ramón. Entonces, fue bonito verlo ahí también con este chico tóxico y bien por ello. Lamentablemente, el vestuario no estaba como el nivel, el cabello, pues, menos. Ay, a mí me dio un cringe cuando le enfocaron los pies y ya estaban aquellas plataformas con los pies así que se salían. Ok, hermana, ¿quién sigue? Ay, hermana, yo por eso pura botita. Seguimos, hermana, desde Guadalajara con Madison Bassray. Ok, ¿qué te pareció? Madison, hermana, pues, la vi y dije, otro chapatín. Porque ya había visto a Hansi, y tú sabes que el que pega primero pega dos veces. Hace su revelación y, ay, hermana, no me gustó. Siento que, confirmo con Apio, hermana, lo pensé y dije, ay, como que veo este patinete sobre hielo, gimnasia rítmica, no sé. Algo vi ahí que dije, como que no me da, pero se ve guapa, maquillaje bonito, su rostrazo. Y ya, fue todo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Madison, el pelo me molestó. Creo que es primera vez que se va muy a lo seguro con el pelo. Aquello era un peluquín de esto de vieja, de cinco pesos, del que tú llegas a la tienda, lo coges y lo compras porque te hace falta para allá. El maquillaje estuvo bien, no fue nada del otro mundo. Creo que, incluso, ni siento que iba a la par con el outfit. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, también me pareció una cosa patinadora de esta sobre hielo. A mí sí se me fue un poco, creo que, ¿sabes? Es como que yo la vi en un posible barón a ella. Yo la vi como que ella... Es que para mí, te digo desde ya, eran Madison e Ibiza las que para mí tenían que irse del barón. Te lo juro de corazón. Ay, hermana, sigue Memo, hermana. Yo aquí me transformo en la chilindrina, hermana. Y con ustedes, Memo. Empieza tú porque yo no tengo muchas cosas positivas que decir hoy de Memo. Ay, pues yo tengo que decir que se veía hermoso, mi chavito precioso. Pero, ay, hermana, hay algo que no me acaba de convencer. No sé qué es. O sea, me gustó mucho el atuendo con este... Se agarró del gordito, del chavo largo, con la torta de jamón increíble. Pero hay algo que yo sí siento que... Ayúdame a entender. Mira. Yo veo a las chicas aquí y ahí lo siento un poco aquí. Sí. Me explico un poquito más. Pero no sé por qué, hermana. Pero me refiero a la fantasía, no me refiero al trabajo final. Sino que yo siento que las drags, las chicas, nos hacemos la silueta, el cuerpo. Entonces, dicen que no es bueno comparar, pero tal vez... Me remoto un poquito a London. Tú la conoces. London de Dragula, que es una chica que hace un drag king. Un drag king. Es que se ponen músculos. Entonces, no sé de qué manera hacerlo como más llamativo. ¿Me explico? Eso es hacerlo más llamativo. Es lo que pasa. Mira, a mí, yo creo de que Memo, qué bueno, se le dio la oportunidad, se le dio la visibilidad, llegó, clasificó, entró. Pero es como que, wey, ya, que lo voten. Y no es nada personal. Pero es que, al final del día, yo siento de que no está representando el estilo de drag que el programa quiere vender. Porque si tú me preguntas, él para mí un bio king no es. Porque te voy a decir, su propuesta estuvo buena. A mí me gustó. Yo lo hallé bien. A mí me gustó. Yo me sentí complacida. Yo entiendo, por comentarios que la gente me han hecho, que él suavizó su estilo para adaptarlo un poco más a lo comercial, a lo que vende, a lo que quisiera la más draga, pues como que mostrar en su cast. Y él como que le bajó dos rayitas al Memo real. Pero ese Memo real, para vender el bio king, es el que él debió haber llevado a la competencia. Porque a mí lo que me está dando es flamboyant, gay, queer. A mí lo que me está dando es casi como que andrógeno. O sea, un drag king es la mujer, Landon Sider, que hace, que hace. O sea, eso es un drag king. Es la mujer que se transforma en hombre y lo maximiza. ¿Qué tú esperas de un bio king? Lo mismo que tú esperas de, por ejemplo, Yari Mejía, que es una bio queen. Yari hace drag. Yari, como es mujer biológica, mujer sin género, ella entonces es una bio queen. Pero entonces Memo, como no es mujer, como es hombre, es un bio king. Pero él no está haciendo el drag o la imagen de un bio king. Porque el bio king es el hombre que va a hacer drag de hombre. Pero lo va a maximizar y lo va a vender y nos va a dar músculos y cosas extremas y fuertes. Y él está muy pajarita. Está muy debilucha. Eso no, yo no veo un, lo siento, no puedo más. No tengo nada en contra del chico, ni siquiera lo conozco. Pero, pero están vendiendo una imagen de un estilo de drag que no es el real. Eso no es bio king. Una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Teníamos en la, tenemos como reina de la temporada pasada a Lexis TXL. Eso es una bio queen. Bio queen. ¿Me explico? Yo, o sea, por ejemplo, a Lexis, sí, siento que Lexis sí me da la fantasía. ¿Me explico? Sí, sí se hace estos rasgos más grandes, el make-up. O sea, a Lexis me lleva una fantasía increíble. Como diríamos en Cuba, es un maricón, como diríamos en Cuba. Lexis TXL es un maricón más. Como diríamos en Cuba. O sea, full, full, full. Pero Memo, no papi, tú me disculpa, mi amor. Yo creo que a cada cual se les respeta su arte. Yo te respeto como artista. Pero a mí hay que matarme y a mí me tienen que tirar en la línea del tren para que me piquen dos. Pero lo que Memo está haciendo en la más draga no es bio king. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? No sé. Y cancélenme. Pero bio king eso no es. Pasamos al próximo porque ya me estoy alterando. No, madre, que no se cancele. No, no voy a ver las revisiones. Y continuamos entonces con Abies Who. Como dice el nombre con el signo de interrogación. ¿Qué te pareció Abies, hermana? Hermana, pues a mí me pareció fantástica la idea del barril que entrara en el Chavo del 8. Esa revelación estuvo... Hubiera estado muy bonita si no hubiera fallado, obviamente. Sí. Pero estuvo padre. El look me pareció muy bonito, muy alta costura. Lamentablemente, pues la ejecución fue muy mala. Creo que ahí existe un déficit muy grande en lo que es trabajo escénico. Y lamentablemente, uno como espectador lo nota cuando el artista está fallando, ¿sabes? Porque la cara de frustración, pues uno lo vive y uno se frustra. Eso nos transmite al público. Entonces, el público nos empezamos a congojar, a sentir mal por él porque las cosas no están saliendo mal. Entonces, pues bueno, creo que lamentablemente fue... Tal vez el vestuario tan grande lo que la obtiene tanto. Y también quiero recalcar que, bueno, a pesar de que es una chica que no usa rellenos, a mí no me gusta nunca que una chica no use rellenos. No sé por qué. Igual, estando en todo su derecho, obviamente, pero a mí lo que a mí sí me gusta, pues una silueta de reloj de arena, a caballón, a potra, a mazona. Sí. Y hay algo que veo en ella, hermana, es que nunca usa medias. Ni siquiera una medias de red. Entonces, eso simetrina en un artista que esté en el escenario. Mínimo unas medias de red. O sea, son básicas. Son básicas para todo lo que hagas. Sí. También recuerda que, bueno, como quiera que sea, en ese entonces, algo que ya pasó casi, bueno, casi no más de medio año, ella también estaba como que muy fresca, muy nueva en todo esto. A lo mejor hoy en día ya se las está poniendo. No sé. No la he visto. Pero... No. ¿Sigue sin ponérsela? Ok. Sí. Pues sí. Es su estilo. Pues, ok, será su estilo. Pero creo que sí hay que seguir ciertos cánones, ciertos códigos que hay para por lo menos vender un poco más como que, al menos lo que es el respeto a la profesión. La verdad, yo me viví cuando la vi salir con el barril porque qué más icónico que represente al chavo del ocho que el fucking barril. Pero, hermana, hasta el barril todo bien. De ahí para allá, yo te lo juro que yo no pude. Y me duele porque el público sabe de que ella es mi gallo de la temporada. No por nada, sino porque respeto su trabajo. Me encanta. Sé lo creativa que es. Entonces, todo el público sabe que ella es mi gallo de la temporada. Yo no lo escondo. Es verdad. Para mí, de todo lo que hay, ella es lo que más vale estéticamente. Pero hay veces que yo, de cierta manera, siento como que hasta un poquitico de vergüenza con mis fans de yo estar defendiendo algo que no se está vendiendo como se debería vender. Porque hasta el momento del barril, o sea, chapó, chapó, chapó. Muy bien. Pero, mamá, ya desde que se abrió el barril, aquello fue un desastre. Fue un derrumbe. Fue la montaña yéndole encima a Mahoma. O sea, en los barriles no se abrieron como debía de abrirse. En esta forma casi como de flor de lotus. Se le empezó a desbaratar todo el outfit. Se le veía la incomodidad en la cara. Porque para colmo, como artista, uno tiene que aprender que cuando algo te falla, disimula lo que no se note. Que aunque sea obvio, la gente vea que aún así tú te lo sigues gozando. Pero no, a ella se le cierra la cara que se ve que quiere explotar como TNT. Como psiquitraki, como bomba. Entonces, eso afea mucho lo que es vender todo lo que ha creado. Y es una pena. Porque al final, el resultado era espectacular. Se veía de millones. Yo creo que eso era full, full, full. De las casas más altas de costura que pueda haber en Europa. El look último. La propuesta. Muy bien. Pero mi amor, la ejecución para venderlo y la molestia de ella incomoda mucho. Incomoda al jurado. Nos incomoda a nosotros como público. Y al final, nos hace dar cuenta como que... Entonces, quizá la Regina no es que, digamos, que tenía razón en decir que se quedara diseñando. Pero creo que no es que se quede diseñando. Pero sí que a lo mejor se mantenga más en la historia esta de hacer videos, clips. Que ya están editados. Y fotografía. Porque para vender sus ideas, se les complica. Se le complica, se le complica. Ella dice que fue culpa del viaje, que se le dañó. Puede ser. Dice que lo había ensayado mucho, que ella lo ensayó muchísimo. Que en el viaje fue que se le estropeó. Pero de todas formas, es un riesgo que yo no correría. ¿Sabes lo que te digo? Yo no correría el riesgo. No. Porque te voy a decir, por la ejecución tan mala que tuvo, fácilmente hubiera sido casi que un varón. Pero es como que la producción dice, coño, es que la perra lo que está trayendo es único. Es impecable. Nunca antes visto en el show. Vamos a dejarla. Pero ¿hasta qué punto la producción va a dejar que a 10 avance en la competencia? Si en todos los runways no le funciona, no le funciona y no le funciona. Obviamente nos puede sorprender en el futuro, como sucedió en la mafichera, que no lo hizo mal. Pero hasta ahora, en cuatro capítulos, uno solo es en el que se ha lucido. En los demás todo ha sido puro fallo. Continuamos con Winter, hermana. El invierno. ¿Qué te pareció Winter? Ay, hermana, vi mucho cosplay con Winter. Me molestaron un poco las colas, el cabello. Como que me... Y me molestó un poquito. Sin embargo, creo que el desempeño de la pasarela estuvo divertido, porque obviamente este chapulín colorado, nuevamente en escena, era, pues ya sabes, como accidentado todo el tiempo, ese superhéroe. Pero siento que... Ay, es que esa Winter me encanta. Me encanta, me encanta la Winter. Y también creo que... Creo que no necesita tanto prop. Porque casi en todo se utiliza o a veneno o a tóxicos. Sí. Creo que no en todo lo necesita. Entonces, creo que ella puede con el evento sola. Entonces, me gustaría verla un poquito más ella solita ejecutar. A mí me gustó lo que hizo. Creo que fue interesante todo esto de los props y la silla. Y que se cayera ella y rompiera algo. Y luego le rompiera una silla al otro. Eso me gustó. Y me gustó mucho cómo lo ejecutó. Me gustó también la imagen. Me gustó la propuesta. Pero sí se me iba como que quizás un poco fuera de temática de lo que era la categoría. La vi más como un anime, como un manga, como algo muy como que coreano, asiático. Claro. No vi tanto esa representación mexicana. ¿Sabes lo que te digo? Aunque te puedo decir una cosa. Pero me gustó. Me gustó Chapulín colorado. Entonces, es como Chapulín colorado. Y entró en esa duda, en ese cuestionamiento sobre el cosplay. Y adaptar el reto a tu drag. Y una semana más que yo la veo, idéntica a Guajardo. Niña, ¿cómo se parecen? Winter tiene su... Gemelas. Mama, Winter tiene en estos momentos ya un poco más como que su identidad. Pero en la temporada, toda la semana cuando sale, yo digo, ¡ay! Trajeron a la Guajardo de vuelta. Marica, son gemelas. Son idénticas. Hermana, yo quiero mucho a Guajardo. Dos goticas de aguas claras. Son Mariana y Silvana, hermana. Juego de gemelas. Las nuevas retrovirtuos, hermano. ¡Qué perras! La winter y la Guajardo. Idénticas. Las amo. Idénticas. Son idénticas. Ok, ¿con qué continuamos entonces? Continuamos con Regina Bronze, hermana de Tierras Hidrocálidas. Mi hermana Regina. De Regina, el maquillaje lo sentí bien, estuvo atractivo, fue bien como que un poquito como que cosplay, como que ambiguo. Tú no sabías, ¡ay! Pero que hay rasgos bien como que drama, mujeres, pero al mismo tiempo también caricaturescos. Son el maquillaje me lo viví, me gustó el pelo, había volumen, muy rocanrolero. El outfit no me desagradó. Creo de que ella también, vuelvo y repito, vende muy bien. Y es que se ve, es casi lo mismo que pasa con Raga Diamante, que se ve el poder que hay sobre ese escenario. A mí me encantó, no entendí por qué fue a dar al Baron. Vuelvo y repito, para mí el Baron era Madison e Ibiza, pero bueno, ¿qué piensas tú de Regina? De mi hermana Regina. Mira, me gustó mucho que entró y se accidentó, pero sucede algo, hermana, que es en general con los chapulines colorados. O sea, a esas alturas yo ya estaba cansado de ver chapulines colorados, habiendo tantas cosas, tantos personajes. O sea, un Kiko. Yo hubiera hecho un Kiko, hermana, una popis. O sea, habiendo noños, o sea, tantos, ya era un quinto chapulín y con ella reviví porque es mi hermana, pero no brinqué de fantasía, me explico, no me hizo tocar, no me hizo, dije, bien, bravo, hermana, chingona, perra, loba, pero no, 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 no sé, no me hechizó tanto de chapulines, ya de ninguna, yo ya estaba cansada, hermana. Sí, creo que hasta dos chapulines hubieran sido aceptables, pero marica, la mitad del Kask casi que haciendo chapulines, y yo dije, ay, no, ¿hasta cuándo? Pero. Mira, hermana, uno, por ejemplo, como dato para todas las nuevas aspirantes, es que uno se tiene que salir de la caja, o sea, no porque digas, ay, el chapulín voy a hacer, piensa en lo que tus compañeras van a hacer, porque tú tienes que ser diferente, tal vez Ibiza, hermana, hizo a la bruja, y tal vez está más feo que muchos chapulines, contemplando el de Hunty, pero se salió de la caja, entonces ese le da punto. ¿Quién le continúa entonces, amiga mía? Continuamos, continuamos con Luna Lanzmann, hermana, y a mí me ha encantado la mujer. Yo la amé, yo la amé, la amé, la amé, yo siento que si Luna sigue como va, veo ahí madera de finalista. Yo también. Yo la veo ya finalista, porque Luna es inteligente, Genesis, Luna es inteligente, porque Luna no se ha gastado el gran dinero, Luna no se ha gastado las grandes producciones, pero Luna ha ido con una confianza en su poder, en su entrega, en su capacidad para venderte un personaje, porque ni con props, no es una cuestión de que ella lleva y monta una silla, un armario, una luz, ella sola se defiende y se lo come todo, y destruye con lo que hace, a veces sin tener ni que hablar. Yo te lo juro que para mí, ella, te lo digo de corazón, lo siento por raga, pero para mí Luna debió haber ganado el capítulo, te lo juro sin que se me quede nada por dentro. Ok. A mí me gustó muchísimo lo que presentó, hermano. Agradezco que no salieran con piedra, porque ya era mucho, pero fantástica la chilindrina, cuando la vi, ella sí me dio la vida. Oh my God. Me levanté, hermana, me gustó esa bolsita con las referencias. Oh my God. Toda la gente, te apuesto que supimos, cada, que el cabello, que la gorra de Don Ramón, que la gorra de su novio. Las expresiones, las expresiones de su cara. Y además se hizo, y se hizo como hasta emotivo. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo vi como si fuera como una especie de añoranza. Y ella creo que, así como tú lo dices, ha pisado el acelerador con este reto y se ha colado ahorita en los puntos más altos para mí, para mí, hermana. Yo la veo ahí amenazando y ya casi la veo con corona. Muy fuerte. ¿Quién le sigue entonces, querida mía? Continuamos con Raga Diamante, hermana. Ok, ¿quieres empezar tú? Sí. Hermana, pues Raga Diamante sale con una chilindrina que me ha gustado también bastante. La vi una chilindrina un poco más pibita, un poco más joven, como más niña. Y esa revelación, ese cambio al chompiras, hermana, fue, creo que nadie se la esperaba. Pero a final de cuentas, es de eso de lo que te vengo hablando. O sea, buscarle, tienen que buscarle, no irse al que me gusta más, que no el chapulín, sino busca y infórmate. Entonces, esta niña nos da el chompiras. Y oye, déjame decirte una cosa también. Cambió de una chilindrina a un chompiras. Nada sencillo. Son dos personajes muy diferentes. Nada. De una mujer, de una chica a un chico, con características muy diferentes. Muy ingenioso lo de la barba. Creo que esta chiquita, como tú lo acabas de mencionar, es increíble. Se le ve el escenario y me encanta. Esta mujer me encanta lo que está haciendo. Es que ese es el poder del transformismo. Te recuerdo, aunque tú probablemente lo sepas, pero vamos a recordárselos al público, que, señores, estamos hablando de que en México los transformistas tienen 12, 15, 16, 20, hasta 30 personajes. Entonces, eso te da a ti como que una soltura y una como que cadencia a la hora de poder hacer que todo te funcione, que uno dice, pero ¿cómo, cuándo, en qué momento salió, cómo lo hizo? Yo me viví mucho lo limpia que fue la transformación de un personaje a otro, cómo lo vendió, cómo se mantuvo en personaje, pero sin embargo, estéticamente, tú sabes, no me gustó para nada. Lo hallé muy pobre. Hallé muy pobre tanto el primer personaje como el segundo en cuanto a estética. El maquillaje se me quedó también un poco debajo. Igual, también sé que es que ella no podía tampoco dar mucho porque luego iba a salir como por lo que venía. Pero aún así lo halló un poco sucio. No de que esté literal sucio, sino estéticamente, como para Cho, como para vender la gran ilusión, lo halló un poco sucio. Pero, vuelvo y repito, siempre el personaje, la transición muy limpia, divina, épica, talento, experiencia. O sea, este es otro caso que ya yo veo en la final, ahí. En la final. Esperando la corona. Hermana, pues es el momento de continuar desde Ultratumba con Mista Buberman. Ay, amo, amo, amo a Mista, amo a Mista. Me gusta porque sigue fiel a quien es ella. A mí me vendió. Ella metió su draft full 100% en la historia de lo que se pedía. Y aún así, o sea, lo hizo bien. Estuvo entretenida sin quizás querer ser cómica. Yo me divertí muchísimo, me reí, la ye, de verdad. Muy, como que, fue como que refrescante. Pero aún así, yo seguía viendo a Mista Buberman. Era Mista Buberman. Cumpliendo con lo que le estaban pidiendo. Pero, o sea, fue como que la mancuerna perfecta. Fue como que fusionar los dos mundos en uno. Y le resultó. A mí, la verdad, me gustó mucho. ¿Qué crees tú, hermana? Pues mira, yo, a ver, sinceramente no entendí el primer concepto a quien se refería. Hasta que después le explicaron que es la chimotrufia. Y no sé, no sé. O sea, le digo bravo por mantenerse fiel a ella y llevar el reto a su draft, a su estilo, a Mista Buberman. Está esta discrepancia, esto que no me deja entender. ¿Me explico? Es de lo que venimos hablando. Entonces, no se trata de llevar el reto a tu draft, sino hacer un disfraz, hacer una cosplay, una versión cosplay. Es lo que me tiene como, no sé qué pensar. O sea, porque te digo, de entrada no entendí tanto a la chimotrufia. No entendí a quién se refería. Así que dije, ok, la chimotrufia, pero no sé. O sea, también comparado con ya lo que había visto, creo que no me quedé como con tanta fantasía. Pero le respeto y le aplaudo por mantenerse fiel a ella. Sí, a mí lo que más me está gustando es cómo ella se está manteniendo tan minimalista, cómo se está manteniendo tan sencilla, pero aún así tiene tanto poder en stage, en escena, que es como que casi que uno dice, wey, vamos a perdonárselo todo. ¿Sabes lo que te digo? Es como que, o sea, sí, ok, no estará a la altura de las otras, no tendrá los outfits que tienen las otras, pero tiene tanto poder escénico que no lo necesita. Y eso a veces es muy válido, porque a mí lo que me molesta es que el draft se ha convertido en algo que tú demuestras poder, talento o capacidad según el pelo que traigas, como te maquilles, como te veas, que tantas piedras tengas en el outfit. Pero al final del día, la gente tiene que entender algo. Y es de que en el club, que es cuando de verdad se miden las varas, porque tú puedes ser muy perra en Instagram, tú puedes ser muy cute en un reality show, pero mi amor, la discoteca, que es la que habla con el público ahí crudo, hiriente, que no te va a dejar pasar una. Entonces, cuando tú puedes venderte al público y el público te lo compra, no importa cómo tú salgas, porque es eso, vender el producto. No es tanto la imagen, sino tu capacidad. ¿Qué tanto tú tienes para dar que vas a mantener al público interesado en lo que estás haciendo desde que empieza tu número hasta que se termina? Y que cuando la gente se vaya para la casa, se acuerden por una semana entera lo que tú hiciste en ese escenario. ¿Sabes lo que quiero decir? Y es lo que a mí me gusta de Mixta. Que ella tiene ese poder que lamentablemente mucha gente carece. Y por eso yo, no sé, yo a lo que a Mixta se la van a hacer. Yo a lo que a Mixta no la van a dejar progresar. Me duele, pero ella creo que sería válido ojalá y Dios también permitiera que pudiera también luchar por esa corona. Y bueno, hermana, pues entonces ya hemos terminado con el runway. De verdad que quiero hacer algunas anotaciones del jurado. Johnny, vuelvo y repito, por favor, que ponga el huevo. Estás con Dios o con el diablo. El señor de momento te dice una cosa, luego te exige otra. Me confunde mucho. A Letal creo que es la que viene siendo como la que está más enfocada esta temporada. Siento que ella es como la que más debiéramos como que tomarle en peso lo que dice. Yari me da cringe. Yari me da cringe porque yo no entiendo por qué ella se mantiene mirando siempre. Es como que tiene una cámara cerca. Y ella es como que esa es a la cámara que le habla. Es como que... Porque mi perra... Porque mi perra se cregata. Ay, a mí me da un cringe las imágenes de Yari porque... Es como que tiene ahí una cámara para ella y ella le mira y la mira así a la cámara y le habla a la cámara. Y yo digo, oh, estos son unos mamones. Y bueno, pues esta semana traen a este niño, al Apio. Supuestamente integrante de Cava, ¿no? Es como se llamaba el grupo. Que ahí también estaba la María José, que es espectacular, ¿verdad? Amo a la María José. El niño de verdad que llegó. Yo no sé si ese día no se la metieron bien. Yo no sé si él estaba amargado. La Carlita trató de defenderlo porque decía, él no es así. Pero, hermana, dime qué tú piensas. Yo creo que a él de verdad que se José, hermana, se pasó. Fue duro. Hermana, pues yo te voy a decir una cosa. A mí Apio me cayó en los chicos. Me dijo, cállate, estúpida. Y te voy a decir por qué. Porque cuando vi el flyer en el que iba a estar él. Y yo dije, ay, pero este qué. Sinceramente, dijiste, ¿qué va a opinar de chicas? ¿Qué nos va a traer? Va a estar todo, me gusta, así, fabuloso. Hermana, esta venía finlosa, con la espalda empainada. Y yo dije, ¿qué? Hermana, este hombre. Hermana, yo no sé. Muy fuerte. Yo soy la Apio del Drac. Mira, fue la cosa tendencia, fue la cosa viral, fue la cosa hashtag cancelada. De verdad que se le fueron encima. Pero yo te voy a decir algo. Quizás yo lo había dicho en semanas anteriores. Se me hace injusto de que al jurado invitado sea quien le toque decidir el futuro y la estancia en la competencia de una de las chicas que forman parte del CAS. Por eso mismo, porque son gente que vienen sin saber el background, sin saber qué han hecho en las semanas anteriores, sin saber, ok, a lo mejor hoy fulana la cagó, pero mira, fulana la cagó hoy, pero anteriormente fulana ha sido constante, eso no se lo merece. Entonces, ese peso que le están dando al jurado invitado, yo creo que está muy fuera de lugar. Ahora, en cuanto al señor, es verdad, fue muy directo, muy cruel, muy crudo, pero yo no lo defiendo, sin embargo lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo he estado en televisión, en teatro, en radio, productores, los sponsors, los ejecutivos, los directores, incluso en un casting, hermana, cuando tú te vas a presentar en un casting porque tú quieres formar parte de una serie, una telenovela, o una aventura, o un filme, o lo que sea. La verdad es de que son gente bien cruda. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este señor? Este señor probablemente creció, quizás en Televisa, o a lo mejor en otra gran cadena, pero él creció en ese mundo, se forjó en ese mundo, se hizo cantante, actor, bailarín, lo que se haya hecho. Pero él viene con la base de que eso de que literal tú llegas a un casting y el equipo está ahí juzgándote y te mira de frente y te dice, das asco, ¿quién tú eres? ¿Cómo llegó este aquí? Entonces, quizás es una acumulación de experiencias de la vida, porque esa es la realidad de la vida. Yo sé que, mira, la gente es muy doble cara, porque casi toda la gente que hace revisión se burla, se mofa, se ríe de la gente y no pasa nada. El público es muy cruel, el público es bien hijo de puta. Entonces, el público se siente que tiene el poder de venir y criticar y cancelar. Entonces, cuando un jurado se presenta y da su opinión y pierde su criterio, entonces, es lo que tienen que entender. En primer lugar, si tú vas a una competencia, tú tienes que ir a la competencia sabiendo de que hay gente a la que le vas a encantar y hay gente que no te van a entender y te van a odiar. Tú como competidora, tú tienes que ir preparada para todo y no puedes dejarte obtener. Tú tienes que entender, captar, mejorar. A lo mejor se pueden equivocar contigo, pero de todas formas, o sea, tú estás en una competencia. Tú no te puedes poner brava porque un jurado pueda llegar a ser un poco hasta cruel contigo, porque al final del día, miren el lado positivo. Lo están haciendo porque quieren que tú crezcas, quieren que tú arregles esos defectos que tienes y puedas integrar la mejoría a tu personaje para que lo puedas vender mejor. Entonces, cuando son gentes como este niño, que seguro que lleva toda una vida en escenarios, que ha pasado por todo, que ha pasado humillaciones, que mucha gente a lo mejor le ha dicho tú no eres bueno para esto y no te vamos a coger para lo otro porque no eres la imagen que estamos buscando. Te crías en ese, sabes como te digo, en ese ambiente de que a la hora de tu deliberar, pues lo único que te queda como recurso es ser tan cruel como han sido contigo. Y es lo que yo vayo, que la gente lo que no ve es esa parte, la parte real, la parte detrás en la cual es muy crudo. La vida del espectáculo, del show business es un mundo cruel. Claro. Ahora te voy a decir una, bueno, te voy a decir yo qué pienso hermana. Dentro de toda esta ola de ay, cancelación a este pobre hombre, yo siento que no estuvo malo. Ni lo sentí, ni lo sentí cruel, ni lo sentí, simplemente fue honesto. Y yo te pregunto a ti, tú qué prefieres, que alguien te diga una palmada en la espalda y ay, qué bonito, que te digan, oye, creo que te faltó esto, 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 esto y esto. Parte también de nosotros como mexicanos, sabes, que nos gusta que nos digan, ay, el mundito, ay, qué bonito, ay, vente, te pido a la casa, ve, como es como fácil. Hablando todo en bonito o hasta en sin intuitivo, pero, pero qué pasa cuando alguien te habla, te habla de frente o de donde se las pasas, que tal vez no quieres escuchar, sabes. Ah, pues es que esa persona es mala, esa persona es una culera y lo relaciono un poco conmigo porque yo tiendo a ser un poco así, tiendo a ser una persona muy honesta y a veces me paso de honesta. Entonces, prefiero ya como que callada. Ay, ahorita me veo más bonita, dicen por ahí y te voy a decir una cosa que es importante. En el norte de nuestro país, por ejemplo, mi marido es de Culiacán, es Culici, es Sinaloa. Entonces, cuando yo empecé con él y todo, hermana, él de repente, yo me enojaba porque yo decía, ¿por qué me grita? ¿Sabes? Pero es que así hablan. Cuando fui a conocer a mi suegra, pues la señora habla bien fuerte y yo decía, señora, estamos aquí, no estoy aquí a una cuadra, a 100 metros, estoy al frente de usted. Yo sentía que me peleaba, pero uno se lo toma muy a pecho y muy personal. Uno tiene que ser objetivo y no ser como tan visceral. ¿Sí me explico un poco? ¿Pero por qué viene este efecto de resilience, de como que de batalla, del drag? Porque es algo que viene creciendo, es algo que está todavía entrando en lo mainstream. Entonces, el drag es un arte que se está abriendo paso, que está creciendo, que está aprendiendo a adentrarse en el arte que ha estado de toda la vida. No en el orden ground, porque el drag es un arte underground. Es un arte del underdog, de la gente, o sea, apartada, reclutada, separada, vista como parias, como lacras. Y es como que entonces tú estás tan adaptada a ese mundillo tuyo de tu pequeño club en tu pueblito con los 300 pájaros que van a verte, que entonces tú te crees una gran diva y cuando alguien viene y te hace ver la realidad de la vida, tú no lo toleras. Pero si es un cantante, si es un actor o si es cualquier otro tipo de artista, lo toma porque sabe cómo funciona el medio. Pero se entiende de que el drag es como que muy prematuro todo esto todavía, sobre todo en nuestros países. Y pueda chocarle al cast de que se le diga o se le hagan devoluciones de este tipo. El señor sí quedó grosero en televisión, pero yo como artista que he pasado por mucho, puedo entender hasta cierto punto por donde él viene. Según lo que dicen las chicas, es como que muchas cosas no salieron, se dejaron fuera. Lo acusan de que él fue muy incisivo, muy maligno, que dijo monstruos gordas, poco talento. Es como que supuestamente dicen que él fue más intenso de lo que se vio. Pero al mismo tiempo, es como que uno dice, y bueno, y entonces ahora qué hacemos? Y es lo que ha pasado. Se le ha ido el mundo de arriba. La más draga tuvo que quitar los comentarios, desactivarlos en la foto del señor, porque lo que estaba cayendo era... Mi amor, los comentarios están desactivados, porque lo que está cayendo es el Niágara en bicicleta. Yo no sé a él personalmente qué le estará sucediendo. Incluso las mismas competidoras, Boo más o menos ahí lo ha estado atacando. Hunty lo ha estado atacando. Winter lo atacó muy feo también. Pero, o sea, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, si ustedes no están preparadas para que una gente llegue a ser cruel y cruda como ustedes, señores, pues están en el negocio incorrecto. Porque va a ser así de por vida. Y bueno, caemos entonces en el lip sync. Se van Regina y Hunty. Yo para nada de acuerdo. Yo vuelvo y repito que para mí era Madison e Ibiza. Pero, hermana, la canción, qué bien la vendieron, qué expresión, qué lip sync, qué expresiones, qué gesticulaciones, qué temperamento. Las dos. Yo te digo, yo dije, ¿será que van a ser un doble Shantay? Porque, mamá, tanto Hunty como la Regina lo dieron todo. Estuvo muy difícil. Pero, mamá, se fueron a favor de la Regina, mandaron a la verga a la Hunty. ¿Y qué tienes tú que decir de todo este tema del lip sync? Pues, lamentablemente, se nos fue la música del norte, una de mis favoritas también. Al igual, Regina, ya te lo dije, es una de mis favoritas en la competencia. Y fue complicado verlas ahí, ver que las dos se batían a muerte. Y creo que ambos, ambos, show de doblaje estuvieron bastante, bastante parejos. Estuvo, a la que viera, yo decía, ay, Dios mío, ¿cuál? Y mi corazón palpitaba y decía, ay, Regina, no, por favor. Y me ve a Hunty y decía, no, por favor. Por favor, entonces, una locura, gracias a Dios, pues, dentro de todo, pues, se nos fue una. La cual, como decimos, tampoco estoy de acuerdo. Porque creo que no era su... No era su momento. Para mí estaba increíble que era su perra. Se veía perrísima. Y me alegra que, también me alegra que Regina continúe la competencia. Porque sé que ella es increíble y tiene mucho por mostrar. Yo te digo más, yo creo de que probablemente en lo que queda de temporada, nosotros no vamos a ver un lip-sync tan bueno como el de esta semana. Yo creo que este va a ser full, sin temor a equivocarme, el mejor lip-sync que va a haber en toda la temporada 3 de La Más Draga. Porque fue muy épico. Y no veo en el futuro otro desbancando a este. Yo creo que este va a ser el lip-sync de la 3 de esta temporada 3 de La Más Draga. Te lo juro que fue muy bueno. Pues yo deseo que haya otro más perro. Porque quiero ver más. Ay, hermana, no, creo que no va a pasar. Creo que estas niñas se lo dieron todo. Fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, de todas maneras, entonces ya sacan a Humpty, hay guión, la gente que se prepare. Porque la semana que viene se van a quedar con una boca cuadrada con la próxima que se va. Porque es una gente que, ¿cómo te lo pongo? Es una gente como que ya le toca irse, pero no le toca irse. Yo lo dije, este fuck you de esta semana es el primero de los muchos que vienen. Porque vamos a ver desastres este año. Pero bueno, sí, sí, prepárense psicológicamente. Porque si se sorprendieron con la Humpty, no se van a poder creer el que viene la semana próxima. Lo que ahora sí, esta vez no voy a cometer el error de decir nombre. Porque ahora me estaban diciendo pitoniza que predije, porque dije de que es Humpty, que se iba. Chicos, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no estuve en las grabaciones. Yo no soy parte de la producción, a mí nadie, a mí nadie me ha dicho nada. De hecho, Génesis no sabe de nada, no piense tampoco, a mí Génesis me está diciendo nada. Es que es, o sea, ojo de loba vieja. Entonces, nada, te amo con toda la vida, mi hermana. Gracias por acompañarme. Te quiero mucho. Nos vemos la próxima semana, cuando vamos a estar entonces revisando el quinto episodio. Y nada, todo mi corazón se va hasta México contigo. Te amo, te quiero, gracias. Y por favor, chicos, vayan a darle todo el amor del mundo a Génesis. En todas sus redes, en todas sus redes. Génesis.foss. Está en Twitter, tienes Instagram, también tendremos en Facebook, tienes acá también tu canal de YouTube. Por donde quiera, busquen a Génesis, apoyen a Génesis, denle en amor, denle en propina a Génesis. Coño, que el drag es caro, hermana. Que me contraten mejor, hermana. Un contratar, claro, hermana, porque te quieren vetar, hermana, pero no van a poder. Entonces, yo soy la dueña, yo soy la dueña, hermana, recuérdalo siempre. Soy la dueña, señora. Ciudad de México, Monterrey, Sonora, Ciudad Juárez, Génesis. Tiene transporte, tiene paquete, está preparada, invítenla, llévenla. Les va a dar un show espectacular, algo diferente, a lo que ustedes no están acostumbrados. Así que, a levantarle el evento a mi coneja. Te agradezco mucho, hermana, de verdad, de todo el corazón. Así sea, primero Dios. Te mando un gran beso.